tal para que en ningún momento se afecte el prestigio de la preparatoria y mucho menos a los alumnos y a sus padres que son una parte fundamental de nuestra casa de estudios. Por este medio, también en cuarto lugar, solicitamos y pedimos a los padres de familia que hagan caso omiso de cualquier otra situación y de cualquier citatorio que les haya enviado. Ciertamente tenemos un compromiso para y con ustedes, padres de familia, y no les fallaremos, por lo que reiteramos que el 25 de agosto a las 5 de la tarde se llevará a cabo nuestra reunión, además de seguir los procesos administrativos y económicos y para cumplir cabalmente con el pago de personal, pago de Infonavit, pago de Seguro Social y todos los gastos que se tienen que realizar. Y obviamente se requieren las aportaciones correspondientes, por lo que no es conveniente ni adecuado dejar de hacer los pagos como lo están proponiendo estas personas. Y en quinto lugar, por último, a toda la comunidad de la preparatoria federal nos dirigimos con profundo respeto para reiterar que todo está bien, que no hay mayor problema. Ante cualquier situación el comité dará la cara, como en este momento le estamos dando, y como siempre lo hemos hecho. El compromiso es con todos y cada uno de la institución. Así que reitero nuevamente, los esperamos el 25 de agosto a las 5 de la tarde en el auditorio de la escuela para la rendición de cuentas y el cambio de patronato. Muchas gracias. ¿Ustedes todavía tienen hijos en la preparatoria? Hace rato lo comentaba el joven, ciertamente, eso nos han preguntado. Nosotros dejamos de ser padres, pero de acuerdo al Estatuto 076 que marca la Dirección General de Bachillerato, la DGB, nosotros podemos ser tutores de algunos, sea sobrinos, sean familiares cercanos, no hay ningún problema ni hay nada que impida que nosotros estemos realizando nuestro trabajo. ¿Todos los del patronato están en la misma condición? Claro que sí, podemos decirlo que sí, y hasta ahorita no hemos tenido ningún problema en cuanto a esto. No solamente esto obedece, ciertamente, lamentablemente a estas dos personas que ciertamente formaron parte del patronato porque eran parte del comité de vigilancia, función que en ningún momento cumplieron. Nosotros siempre hemos estado, no tan solamente con ellos, porque no tan solo ellos son en la comisión de vigilancia. Cualquier padre que ingrese su hijo a la institución se convierte en socio y las puertas siempre han estado abiertas para cada uno de los mil padres de familia que se encuentran ahí. Así que no tan solo lo pueden dirigir los padres de familia, ni nosotros. La máxima autoridad son los padres de familia. O tutores. Tenemos hijos, por menores de edad no podemos dar los nombres, pero tenemos familiares. Oiga, ¿las cuentas del patronato están en alguna sola persona o están mancomunadas? Están mancomunadas y de alguna manera lo decía la maestra Ángela Rianchos, que en algún momento cuando ella entró no nos conocíamos abiertamente y para no generar cierta incertidumbre en cuanto a los manejos, porque son muy delicados. Alguien decía en un noticiero en esta semana que donde se maneja dinero siempre hay problemas. Y eso lo vemos en todas las esferas, tanto en la política como dentro de lo que es lo académico. Se maneja en algún momento dinero y es delicado. No estamos nosotros aferrados a quedarnos, aclaro. Las cosas se tienen que dar en forma. Lo que sí nos preocupa como padres de familia, como tutores que somos de la institución y los que estamos al frente, es que miren, por primera vez en este ciclo escolar los que van de salida conforman un grupo de 269 alumnos. Ya van de salida. Es lo mínimo que la escuela ha registrado y lamentablemente es triste decirlo. Pero ahorita, ya lo dijo el director Ezequiel, que hay por lo menos 700 alumnos inscritos. Gracias a los padres que nuevamente han confiado en la institución. ¿Por qué? Porque no está como nosotros la recibimos hace tres años. No está igual. Todo lleva un orden. No tenemos ningún problema. Entonces, ¿por qué si les han emitido oficios para pedirles respuestas sobre ciertos aspectos y ustedes no han contestado? Siempre hemos contestado a todos. Te voy a hacer una aclaración. Ellos giraron un oficio donde querían que les rindiéramos cuentas a él porque pertenecían a un comité de vigilancia. Y efectivamente nos dieron el oficio y se presentaron a revisar a las oficinas del patronato. Ojearon un libro, se fueron y nunca regresaron. Así es que no pueden hablar de haber cumplido sus obligaciones. Ese era su trabajo, revisar y vigilar y nunca lo hicieron. ¿Cuál es el tiempo que lleva este patronato? Tres años. ¿Ya cumplieron su... Sí, pero también te quiero decir una cosa. El año pasado, iniciando este ciclo escolar que está terminando, se hizo una asamblea para cambio de vigilancia. Desafortunadamente, dentro de la asamblea estábamos mil padres de familia y no se llegó a ninguna construcción. En primer lugar, porque los señores que hicieron la rueda de prensa estuvieron interrumpiendo y hablando. Los padres de familia de la escuela ya no los conocen, que son siempre los que hablan y los que dicen y que tienen cambio. O sea, pero desafortunadamente, además, como decían los papás, ninguno quiso participar dentro de la mesa directiva y se ratificó este comité que está abierto. Por eso fue que nos quedamos un año. Empezando el ciclo escolar, volvemos a hacer otra vez la asamblea para el cambio de comité. ¿Por un año o dos años?